Una manera, digamos, orgánica de conectar con tus potenciales clientes en LinkedIn es a través de una encuesta. ¿Cómo hacerlo? Hoy la revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 743. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos de todo lo que nos apasiona, los negocios y los negocios en plataformas digitales, cómo generar esa confianza para que vengan nuestros clientes y nos pidan apoyo. Bueno, de eso se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y ya saben, hoy vamos a hablar sobre los tipos de encuesta, cómo hacerlo, dónde publicarlo y cómo esto nos va a permitir justamente lo que hablábamos al inicio, conectar con tus potenciales clientes, validar incluso, lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas empresas profesionales que quieran implementar, digamos, oportunidades de negocios dentro de LinkedIn, porque son empresas B2B, pues las mentorías dentro de LinkedIn de negocios que nosotros hacemos y que nosotros poco a poco les apoyamos para que puedan implementar esta estrategia y puedan conseguir esos objetivos, ¿no es cierto? Darse a conocer y ser reconocidos también dentro del mundo de LinkedIn. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Y bueno, no sin antes, aquellos que estén interesados, cateman.com slash mentorías, van a ver más información o contactes en el formuleo de contactar o en WhatsApp. Bueno, tienen varios canales. Recuerden también seguirnos en las redes sociales. Y bueno, si no saben, cateman.com slash la red social que ustedes quieran. cateman.com slash Facebook, cateman.com slash LinkedIn, slash TikTok, slash Instagram, en fin. Incluso los podcatches, cateman.com slash Spotify, serán los enlaces que hemos creado para facilitarles a ustedes cuando escuchen este podcast o vean este podcast que nos puedan acompañar en los otros medios digitales. Y vamos, bueno, con lo que nos hemos planteado el día de hoy y es identificar cómo esta estrategia de crear encuestas en LinkedIn que te va a permitir, bueno, hay diferentes tipos, pero al final de todo, o sea, lo más valioso que me parece que debemos rescatar es que a través de una encuesta tú puedes hacer un acercamiento muy poderoso con tus potenciales clientes para luego establecer una conversación en base a obviamente las personas que participaron. Entonces vamos a ver primero qué tipos de encuesta tenemos pues reflexiva, estudio del mercado o informativa. ¿Cuál es la reflexiva? Bueno, si tú quieres poner en él, a poner a pensar a tu público afectivo, a tu audiencia sobre algo en tu sector, algo que de pronto está bien, que está mal, que opinan, ¿no es cierto? Esta reflexión viene bien si es que hay algo que tú quieras compartir y que consideres también que está opinando tu audiencia, ¿no? Estudio del mercado, bueno, obvio, si quieres lanzar un nuevo producto o servicio, ¿no es cierto? Con algún de pronto especialización o enfoque y estás de pronto indeciso, no sabes cuál, no sé, me invento. Hablamos de una farmacéutica y la farmacéutica tiene productos para animales, unas que son mascotas y otras que son, bueno, para perros y gatos. ¿Cuál va a tener mayor impacto o cuál quieren que se lance primero? Primero preguntar a la audiencia, ¿no? Ayudará mucho para saber qué opinan y qué es lo que dicen. Esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Informativa. Este otro tipo, pues, dar a conocer ya de pronto un nuevo servicio. Y si ustedes están lanzando un nuevo servicio, dar alguna propuesta de valor o alguna novedad que está pasando en su sector, sobre todo en su empresa, pueden utilizar esto para dar a conocer la propuesta de valor, dar a conocer los diferentes tipos de beneficios que da su servicio. En fin, imaginación al poder. De hecho, les traigo un ejemplo que es de una mini encuesta. Diría tal cual. ¿Te gustaría vender tus soluciones tecnológicas de IT, es decir, las tecnologías de la información, en el mercado latinoamericano? Como ven, es muy sencilla, corta. Y, bueno, ahí tú tendrías que, aquí, que sería sí o no. Que las personas que te digan sí, que contesten de manera afirmativa, será mucho más fácil que tú les conectes, que les contactes luego para iniciar conversaciones, porque sabes y ya han dicho que están interesados en abrir mercado en Latinoamérica, ¿sí? Y, bueno, esto obviamente tiene que estar relacionado con tu estrategia de qué es lo que quieres hacer. Así que genial, ¿no? Este, digamos que esto que hemos hablado ahorita es lo principal, el que puedas ir indagando y aquellas personas que están predispuestas a algo en los cuales tú les puedes ofrecer, les enganchas luego para hacer conversaciones y generación de negocios. Así que, bueno, antes que nada y decir cómo y en dónde, debemos identificar cuál es el mensaje que vamos a lanzar en la encuesta, ¿no? Obviamente esto tiene que estar pensado y atado a tu estrategia dentro de LinkedIn y para lo cual obviamente es vital tener, ¿cuál va a ser ese mensaje para yo? Una, redactar la pregunta y luego redactar las diferentes respuestas que debo setear. Con este antecedente, ahora, ¿cómo y en dónde lo creamos, Katia? Me vas a decir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero, ¿dónde? Hay tres lugares, digamos, que tú puedes hacer con tu perfil profesional y que es muy fácil. En realidad, el hacerlo es fácil hacerlo. Por eso, más bien, uno debería detenerse en la estrategia anterior, ¿no? Cómo redactar y para qué vas a redactar la encuesta. Entonces, perfil profesional, grupo y página de empresa serían los tres lugares donde puedes hacer la encuesta. Otra, bueno, y es muy fácil y es que es como que vas a hacer una nueva encuesta, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo, una nueva, perdón, una nueva publicación y en la parte de abajo, pues, te da varias opciones, ¿no? Celebra una ocasión especial, encuentra un experto, crea una encuesta, comparte un perfil, ofrece ayuda, ¿no es cierto? Tú vas a escoger, obviamente, crear encuesta porque eso es lo que estamos buscando ahora. LinkedIn nos dice que en la pregunta nos deja máximo 140 caracteres en la primera casilla, así que obviamente hay que pensar bien para redactar de manera correcta la pregunta y luego editar las respuestas, ¿no? Que esto igual es muy, digamos que, muy fácil de hacerlo, ya no nos vamos a detener mucho. Editas las respuestas y otra cosa interesante que te permite LinkedIn es que puedes establecer la duración de la encuesta, cuánto tiempo de personas van a ver esta encuesta para que puedan participar. Esta encuesta va a estar por un día, tres días, una semana, dos semanas, ¿sí? Y esto es importante también porque la gente lo va a ver y, pues, le pones listo. Ahora, luego también eliges la visibilidad. ¿Quiénes quieres que vean esta encuesta? Solo tu red de contactos o cualquier persona o incluso como LinkedIn se enlaza con Twitter también se puede promocionar dentro de Twitter. Si tienes enlazada obviamente esta cuenta y también miembros de algún grupo al cual tú gestionas o al que perteneces también van a poder ver esta encuesta, ¿sí? Así que esto, bueno, y permites adicional también dentro de esta visibilidad, digamos que sería una interacción en que si dejas o no dejas, que las personas hagan comentarios sobre la misma, lo cual yo recomiendo que sí porque, pues, porque una de las cosas también que tú deberías pensar es que debes pedir a la gente que argumente sus respuestas y ahí te dará mucha más información de valor que vas a utilizar dentro de esta estrategia, ¿no es cierto? Y, no, importante utilizar hashtags, también hay que hacer una analítica de hashtags y publicar y listo, ¿no? Entonces, con eso ya estaría, pues, publicada y lista nuestra encuesta. Ahora, ¿cómo haces que se promocione esta encuesta? Que llegue más gente para poder justamente conseguir la mayor cantidad de interacciones. Bueno, primero compartir esta encuesta en otras redes sociales, en tu WhatsApp, en las listas que tú puedas tener, ayudará un montón. Nuevamente pedir que justifiquen. Y al final del día, cuando hayas terminado la encuesta, será interesante que tú hagas un post informando, dando tu criterio sobre qué pasó o haciendo una analítica de los resultados que encontraste de la audiencia porque esto va a ayudar muchísimo a que las personas que interactuaron vayan viendo y para esto también es que te generes tú como un líder de opinión. Así que, pues, bueno, espero que haya sido de su agrado, que lo pongan en práctica, ¿sí? Así que hacer encuestas estratégicas dentro de LinkedIn y nada, si saben que este contenido va a ser de importancia para un profesional, para una empresa, no duden en compartirlo, difundan este material que es completamente gratuito y hecho con mucho amor. Así que, pues, bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista sensacional que tenemos hablando de finanzas para las ventas con Eddie Gouveia, un venezolano que nos aporta muchísimo valor. No se la pueden perder. Nos vemos. Chau, chau.